Gana México 2 a 0 Goles, Henry Martín y Alexis Vega Chucky y Vega Goliza, Polonia 2 a 0 1 a 1 Chucky en servicio, remate Chávez busca su perfil, levanta buen trazo, remate Golando el huevo El segundo rebote es para Herrera, trazo La pelota apenas desviada en el punto por Y merece Chávez, filtra el gama longa Golando la salida Muy padre, muy ambientado Mucha gente, pensé que había menos Soy abonado de hecho Perfecto Nos mandamos un saludo nuestro a la gestión de San Luis también Arriba San Luis y esta es la buena Que se rifen una porra, necesito cuatro personas Cuatro personas Es un principio Lo señalé Para punta a fuego Ocho, ocho, ocho Vamos, vamos, vamos Vamos a ver en el juego Vamos a decir el saludo Es tuya mía, encuentra Edson Ahí el remate Pensó a desviarla Al pega, prepara, punta ¡Oh! El árbitro central, Chris Bess dice Señoras y señores, acabó este partido aquí en el 974 de Boja El árbitro central El árbitro central No, no, no